¿Pilas? ¿Para qué? Si puedes usar este adaptador USB. Es muy probable que aún tengas dispositivos antiguos y que por mucha nostalgia que tengas no los puedes ocupar por cómo reciben energía. Me refiero a las pilas. Pero, ¿qué pasa si un adaptador USB puede hacer ese trabajo? ¿Qué ganas de darle nuevamente vida a mi viejo Game Boy o a esta radio portátil? Pero sin usar pilas. Y ahí entra en juego la empresa MyVaults, quienes desarrollaron una interesante solución llamada ReVault. Ellos quieren que todos estos viejos aparatos que funcionan a pilas puedan ocupar una fuente de alimentación USB, como una batería externa o la corriente directa, a través de adaptadores que tienen la forma de las pilas doble y triple A, además de la C y D. También hay conectores múltiples para vincular varios equipos si es que la forma de la pila no es una opción. De igual manera dependerías de esta fuente de energía externa, sobre todo si ocupas un aparato móvil. ReVaults acaba de terminar una ronda de inversión en Kickstarter y se espera que a partir de julio de este año comiencen las primeras entregas de sus pilas a un precio aproximado de $36 por un kit que incluye dos. Antes que cierres este video, recuerda suscribirte a nuestro canal y visitar ohmygeek.net, nuestra web con artículos diarios de ciencia, tecnología, innovación y mucho más. Hasta la próxima, que estén muy bien. ¡Gracias!